Panía 97 Tenemos tema nuevo, disco nuevo Pan, 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 pan Panía 97 Suavecito, que retumbre Todo el mercado y dependencia Al grito del sabor Panía, 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 pan Panía, 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 panía Impresionante Y el famoso Sigue re que va Sigue re que va Para mi hermosísima Lidio Mondragón Llegó la paña papi Y llegó Gonzalo Con el otro mundo Paña Paña Noventa y siete Idrissa Paña Esa noche Para los amores Mami chula La preciosa Vigalí Para que hay y su hija Sabrosa Nena Exionante El Chuchoteca de Chonaca El Pelón Mi compadre Seque O Manate Fer Para mi hermosísima Los curágalos del Salvador Para la bichota ruta del Salvador Mi gallo fue Sistón de Mieste O a el Cachorro O a ganos del Mercado Sabana Paña 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 Noventa y siete Mi compadre Pepe Producción es sabrosito Impresionante Los malditos cuerpos siglo XXV La banda de Ixtiyuza Para de Paches y Pansón RDC de Yonaca Llamando locos de los bañes Paña 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 La banda de Ixtiyuza La banda de Ixtiyuza Mi chica cubriandera Para el tipo poderoso Chibon Vix El Ruiz La cabeza y Ali Chococitos queridos de la noche La hermosa y Ali Ya venimos Ya llegamos A ver como nos vamos Lo dice José Rojas Toda la gente de Zapachitos Que hoy en mi huacán Es el mi sobrino Paña 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 Noventa y siete Para chamacos pelea Toda la vida Pepe y Scrito Y su papá Pulga y abuelo Para el negro y cacho Ixtiyuza Playas del sol Ixtiyuza Para malditos juegos 525 Ixtiyuza Y Dios Amor y Hermes Sonido caos Paña Para mi chamaco loco Samori y Mose Con mucho amor Los presas de la Romero Vaca Paña 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 Noventa y siete Samori y Géminis Toda la vida Siempre con la paña Suavecito Dale Paña 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 Y el mozo Seguirre que pa Seguirre que pa Paña Y llegó el chabón Paña 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 Los ganes del sabor Pinochito y Tujerito Su pecho que a mi copa de Cachi Chico Podoque El famoso Dios Amar La mano San Antonio Producción es Grillo Moriendo Comandante Manu Chopiraz y Johnny Y el panzón Para Iván y Peno Paña Pibera El fraco Pérez Que pegó la palla Para los maníacos 18 Para el Peno y Lleoso Y el peor Para el Peno Chester Y Chirman Maníacos 18 Desde el cárcel O Coyucan Paña 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 Novena 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 Estamos 34 poniente Porque toques y cantoques lejos Te seguimos de puro corazón Todo vislamos del sabor Mi chamaco López Y su amor a Danza Yo me hizo Mori y Adri La Liga Liru Y Betty Cris al estar Mi chamaco el Momo San Felipe ¡Ey padrino! Muñecos de la quinta Esta noche Para Y famosos Pinos Mori y Jenny Honoria popular Siempre Fania Para Cintia Mori y Sony Chaparritas del Sabor Fania Desde León, Guanajuato Una cumbia pensa Impresionante Fania no vencidate Para Doña Rosy de la Matosis Sus billas duero y valentí Para Super su amor Amor Fania Para Todos los chicos locos del Salvador El famoso Gato Fania Robes y Jenny Para la bella Adri Zamora el Oso Mi pequeña Rami Malacopas 30 Noventa y siete Noventa y siete Para Gus y Gus Son la San Jefania Chincharrín Ponchito Y toda doble y ese Lago, loco, loco Impresionante Mi chiquita La Chantira de la Roma De la Historia Capuchino Para Colimitos La Yepa Para Santina El Tigrillo De Kerbercho Mi chiquita Machis Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Desconocidos Los niños arboledas Pará Torta la banda Tegucisco Puebla Lavania Pati Y la mano arriba La mano La familia Machis Familia Florip Lanzo Lanzo Arrazo Todos los Venugos Pau Chopito Por Ir neighbors limiting Rio Y todos sus Abranda Toda lablacklanda Lanzo Caliente Penigna Con Jinghe La bien sallada, hermosa vialel Mania Comandando Olivares Nos vamos en el barrio San Miguel Mania Para abrazos ojitos bonitos Como siempre con la pania Son lideros de paz Y sobre su marimari Marilunita El famoso no pan Para maritos maria Toda la vida Ania Tiborón, garocho, chermacocca Bromas Pachitos, rotos, zagaterco Ania El impresionante Sonido Fania 97